A ver, después de Sharon, viene Siderland, con que es Clat y Todd, a ver si funciona, sí, vale, pues empieza en 3, 2, 1. Empieza como muy himno, ¿no? Sí, es así como muy himno, esto, muy de fiesta, muy pop nocturno, ¿no? Ellos se definen así. Hay otra parte así de rapeillo, han metido, no sé qué les ha dado por esto, ¿eh? No sé, suena un poco como a banda sonora de buenos momentos por la noche, o sea, de noche de fiesta y como que podría ser la banda sonora, ¿no? De una noche así de fiesta, de flasheando buenos recuerdos. A mí me suena a eso. A mí me suena a eso. No sabía mucho qué esperar con estos, pero me está gustando, ¿eh? Vale, ya está, ha terminado. Me ha gustado bastante, o sea, no tenía expectativas realmente con estos porque o me podía gustar bastante o seguramente no iba a ir con mi rollo. Y yo creo que siendo algo que no es totalmente mi rollo, pero me ha transmitido muy buenas vibras y me ha gustado bastante la canción. No sé, a ver cómo lo defienden en directo, que ahí es donde tengo más dudas porque en el directo que hicieron en aquella gala, que tampoco quiero tomarla como referencia porque fue una gala muy apresurada y, en fin, con una calidad muy escasa. Ahí no me convencieron con su directo, así que a ver ahora qué tal lo hace.